Música Damas y caballeros mueve Cristiano Ronaldo Ya se juegan los primeros jugadores Que ya ataca por el medio Ahí está, mirá, está el primero GOOOOOOOL 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 Penal al Sadi que presiona, le pega el arco Esto no se aguanta más En la línea la sacó Va corriendo Jari A Duraz Atención con esta de nuevo va Cristiano Ronaldo El amarrán Va el bicho, le pega a Cristiano Barrera y un desvío Se viene Conan el centro y está de primera GOOOOOOOL Izquierda Centro de Conan y de primera Se viene el centro desde la derecha El segundo palo, ahí va Cristiano Cristiano GOOOOOOOL 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 Es para él, eh Cristiano de Zurda GOOOOOOOL GOOOOOOOL Se enojó el bicho Pero mira Tenía, tenía su pegada numérica Porque ya le habían pagado Centro, el segundo palo GOOOOOOOL 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 Al no ser ¿Qué hizo el arquero, no? ¿A dónde? El centro, el punto del penal El rebote Atención de Zur GOOOOOOOL 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 Sudani Vigir Centro de Zurda El cabezazo GOOOOOOOL Se viene ahora al nacer Pelotazo Travesario Quería esa acción De zurda le pega Le pega el arco abierto Se viene con todo Ahora el disparo, cruzado el rebote El futbolista Adam Que entró bárbaro Va Cristiano, le pega el arco a Cristiano Ahora por la izquierda El centro para Cristiano Sale Cristiano Bueno, compañeros